Bienvenidos a todos, Shalom. Permítanos un segundo mientras nos acomodamos con ustedes aquí presentando, habla Ra'a Salom Soteferri. Reportando para la Sociedad León de la Tríodidad de Huda. De Su Majestad Imperial Jalicelace I, Primera Fuerza de la Trinidad, Yisucristo Jesús, Yeshua HaMashiach, HaMashiach Yeshua. Bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Hoy es jueves, septiembre 21 de 2017, son las 7.15 minutos pm, 7.15 de la tarde. Veamos aquí, quisiéramos que esta presentación fuera un poco más corta, esperemos que así sea. Jamás lo es, pero nunca perdemos la esperanza de que en algunas ocasiones limitadas sí lo llega a ser. Entonces, solamente queremos no conmemorar en el sentido de una celebración, pero sí queremos, pues, a ver, a ver. I Ching empieza a confirmarse el hecho de que quizás no sea una presentación corta. Queríamos hablar acerca del monasterio de Debre Libanos. Debre Libanos. Entonces, acerca de la tragedia que se llevó a cabo durante la estancia, vamos a decir, de las tropas italianas fascistas durante los años del 1937, vamos a decir, al 38, 39. Entonces, se llevó a cabo un masacre. Se asesinó muchísima gente y queremos, pues, documentar esto, porque es, aunque ya lo habíamos escuchado, ya hemos visto fotografías, las cuales son horrendas, pero, no sé, nunca se nos ocurrió, pues, traer al frente presentación en relación al tema. Y, pues, dado las circunstancias, intentaremos traer al frente al menos el conocimiento para que se preserve a través de la tecnología para las futuras generaciones y sea recibido aquí el gran día, el día en el cual quien usted presente a nosotros hoy, escuchando, escuche con obediencia y actúe sobre lo que uno oye, entonces, confirmando el acto del shema, escucha, del oír. Entonces, el shema en el hebreo tiene por implicación el acto de llevar a cabo el mandamiento, o sea, el escuchar, pero con obediencia. Si uno no obedece, entonces, no puede, no puede, no puede demostrar que en verdad te escuchó. Y, si uno hace contrario a lo que escuchó, entonces, ¿cómo poder justificar el clamo de haber escuchado? Quizás otra cosa, pero no escuchado con obediencia, resultando en el movimiento adelante para cumplir aquella cosa la cual se espera, se requiere, o esa responsabilidad de uno, después de la palabra dirigida hacia uno. Entonces, lo que hacemos, buscábamos una escritura, a ver, en la cual, a ver, en cuál estudio, no recuerdo en qué estudio, quizás si veo mis apuntes, sería más, sería lógico que en los apuntes habríamos de encontrar por referencia algo que habíamos marcado como significante, al menos para nosotros, al nivel personal. Entonces, vamos aquí, ¿dónde? 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 ¿dónde encontramos? A ver, ahora sí que me escapa el pensamiento, creo que me fui muy hacia atrás, a ver, declar, denounced, instrucción, dos palabras, y, y, you, no, esta es la presentación de, los, de, de, ¿cómo se dice? Los ángeles, a ver, a ver, Paco, Joel, Tabernáculo, la verdad es que, que no encuentro aquí donde, oh, vemos aquí, es, creo que es hacia el final de la lectura, bueno, dentro del Torah, la última parte del estudio, capítulo veinticinco, libro de, de autonomío, estábamos cercas, estábamos en el capítulo veinticuatro, hacia el final del capítulo veinti... no, 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 no hacia el final, sí, 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 hacia el final del capítulo veinticinco, en el libro de, de autonomío, eh, con exactitud, del verso número, 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 17, dice, acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino, ahora la referencia a Amalek y lo que sucedió en el camino, se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 17, quiero decir, y dice, acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino, cuando saliste de Egipto, que te salió al camino, y te, te desbarató, retaguardia, a ver, y te, y te, desbarató la retaguardia de todos los flacos que iban detrás de ti, de todos los flacos que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no temió a Dios, será pues, cuando Jehová tu Dios, te hubiera dado reposo de tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios, te da por heredad, para que la poseas, que raerás la memoria de Amalek debajo del cielo, no te olvides, ahora, rae, como dice aquí la palabra en español, raerás, raerás es cortar, rebajarás, entonces, en inglés se escucha, no sé cómo lo pueden recibir ustedes en español, pero en inglés da, o sea, da la impresión de que, está diciendo, vas a descontinuar, vas a cortar, vas a mochar, vas a eliminar, vas a rebajar, la, o sea, la memoria, de lo que te hizo Amalek en el camino, saliendo de Jito, y luego dice, no olvidarás, pues, no sé necesariamente, o precisamente, cómo reciban ustedes la palabra, raerar, o, ¿cómo dice aquí? raerás, pero, creo que tiene la significancia del cortar, entonces, puede ser interpretado como, cortaremos de la memoria, esos eventos, pero luego dice aquí, de Amalek, o sea, que, rebajaremos, raeramos, la memoria de Amalek, debajo del cielo, no te olvides, entonces, no puede significar, que vamos a, a olvidarnos, o deshacernos, de esos sucedidos, esos hechos, o pretender que no sucedieron, no puede significar eso, porque, la instrucción después de, de esa palabra, es que no olvidaremos, entonces, aquí la palabra debe de ser, estudiada un poco, con un poco de más profundidad, y lo que vamos a, a encontrar, es que la palabra, de hecho, a ver, dice, a ver, no creo que, anote aquí, la palabra, o si la apunté, a ver, la palabra creo que es, en el hebreo es el, Zahor, creo que esa es, la palabra Zahor, la cual es en relación, a la memoria, el recordar, implica vocalización, de lo que, uno recuerda, de lo que uno está recordando, hay una referencia, al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8, porque creo que ahí es donde dice, no olvides, o recuerda, el sábado, entonces, el vocalizar, la implicación, se, se, implica que uno debe vocalizar, lo que uno está recordando, entonces, no nomás es, es como, guardar en memoria, pero, testificar, y comunicar, acerca de la memoria, haciendo, comunicación, de los sucedidos, de los eventos, que pasaron, entonces, hacemos, cumplir, el guardar, en memoria, o en recordanza, en zahor, ahora, a ver, dice aquí, la palabra es, tiene significado, como del, el, stroke, como se diría, stroke, como cuando, uno hace una tacha, por ejemplo, a ver, vamos a abrir aquí, nuestro, traductor, google, y dice, y vamos a ver, que dice aquí, la traducción de, para la palabra stroke, dice, carrera, bueno, eso no, eso no puede ser correcto, tiene que ser otro uso, golpe, un trazo, toque, estilo, caricia, más o menos, como el acto, de hacer un, un golpe, un trazo, un toque, entonces, dice, también, el, vamos a ver, rub, frotar, frotar, rozar, friccionar, fregar, estregar, también significa, y no estoy seguro, si es la palabra que se encuentra en el hebreo, o si es la raíz de la palabra que se encuentra en el hebreo, también dice borrar, el hacer plano, o sea, el hacerle un golpe, o el estar haciendo fricción, cariciándolo, o algo, un, un acto, un movimiento por ese tipo, es hacer plano, hacer como liso, hacer que no haya, o sea, que esté muy, muy suave, y también significa, dice aquí, a ver, eh, grasa, o hacer, eh, hacer gordura, dice, abolir, el, el borrar, o el, muchas veces, fíjense que estas palabras como que, no, no, puedo, traducir así, de, blood es una mancha, ocultar, blood out, manch, tallar, tachar, tachar algo, ocultar algo, eh, también significa, destruir, eh, limpiar, remover, a ver, que más, que más, dice aquí, no olvidarás, la palabra en el hebreo, shakha, shakha, es, misle, a ver, misle, misle, be a believe, ser, a ver, a ver, a want of memory, faltar en memoria, o atención, el olvidar, o ser olvidado, o causar, que se olvide algo, eh, que hacemos con todas estas palabras, como que no, 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 no entramos en este asunto, como con, con detallo, o mucho menos explicando, ni siquiera que estamos diciendo, en otras palabras, cuando dice, no olvides, cuando dice, no olvides, eh, no, 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 cuando dice, raerás, raerás, es la palabra, saben que, la verdad, ni me acuerdo, así es de que voy a tener que, dirigirme, al, al programa ese, donde encontramos, pues, eh, traducciones, y todo eso, con concordencia, eh, en relación a las, las escrituras, entonces, que hacemos, busquemos, Tudor, Ra, Nomi, 25, a ver, el versículo 19, si no estoy equivocado, el cual viene siendo el último, el verso 29, dice, entonces, cuando dice, Natán, pues, ese, dice, borrarás, Maja, es el, H4229, así que bueno que me, que me fijé, el cual significa, bueno, las primeras palabras que estaba, interpretando, que, que significan, abolir, o abolir, el borrar, el hacer, plano, el hacer, suave, el hacer liso, el hacer un toque, un, una man, un toque, un, una caricia, un, todas esas cosas que dijimos, es en relación a, a la palabra esta, o también puede significar, destruir, y, sacar, borrar, la mancha, es decir, todas estas palabras, vienen de la palabra hebrea, que es el, H4229, que es más o menos pronunciada, Maja, ahora, dice, entonces eso sería, en, en lugar de, rairaz, y luego dice, la memoria, el, zaker, o el, zajar, zajor, y esta es la palabra, que, en el hebreo, pues significa, la recordancia, el recordar, también dice, en alabanza, y en celebración, el, la memoria, ahora, la última palabra, es, no olvidarás, shakha, 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 la cual significa, vamos a ver, el olvidar, el causar que olvides, o el hacer olvidar, bueno, basta con eso, sentimos como que perdimos, la concentración, pero en realidad no, a lo que vamos con todo esto, es que, el verso parece decir, que cortarás la memoria, pero no olvidarás, entonces, la manera en que es interpretada, y, y esa palabra, de borrar, o aniquilar, o destruir, está interpretada, en el, en el sentido negativo, y no es porque es malo, o porque es bueno, o sea, es una palabra, y es neutral, el acto, todas cosas, pueden ser con, pueden contener, o llevar con ellas, una implicación, palabras, pueden ser utilizadas, con implicación negativa, o positiva, e incluso, la negatividad, y la positividad, puede ser interpretada, dependiendo al sujeto, o el individuo, el cual esté contemplando, la idea, o la conversación, así es que, pero, regresemos al hecho, que cuando uno dice, a ver, cuando uno dice, un golpe, un trazar, o un, el hacer liso, puede tener, una implicación negativa, o positiva, en este caso, se le mantiene, por énfasis, la implicación negativa, es como, tachar, una tacha, una tacha, no tiene que, necesariamente, significar, que es negativo, recibir una tacha, entonces, no tenemos que, o sea, suponer, que porque, las significancias, que nos da el diccionario, implican negatividad, entonces, cuando, cuando dice, el, borrar una mancha, nosotros, llegamos a esa conclusión, suponiendo, que la significancia, de tachar, es, es negativo, pero, tachar, es, se podría interpretar, si lo vemos, por el lado positivo, se puede, interpretar, como, el manchar, claramente, no borrar, la mancha, no tachar, la mancha, es decir, eliminarla, o destruirla, sino que, tachar, asegurarla, confirmarla, entonces, lo que dice aquí, la escritura, es que, nos aseguraremos, debemos, de, guardar en memoria, y no olvidaremos, y claro, esto debajo del cielo, entonces, en la tierra, no olvidaremos, lo guardaremos, muy bien apuntado, bien tachado, bien marcado, bien, bien, o sea, bien visible, en, en todos los sentidos, para que no suceda otra vez, es decir, para que aprendamos, para que no olvidemos, que ha sucedido, en la historia, y así nos podamos, preparar mejor, para el futuro, entonces, si, si alguien robó, nos robó, algo, y pretendemos, que nunca sucedió, no lo tenemos, tachado, marcado, o bien, o bien confirmado, en la memoria, entonces, puede que suceda otra vez, ahora, si uno guarda, en mente, que, que un cierto tipo, nos había robado, en tiempos anteriores, no es decir, que pensamos, que lo va a hacer de nuevo, y no es, pero tampoco, lo vamos a poner, en una situación, donde lo tentamos, o hay tentaciones, que lo cometa de nuevo, o al menos, vamos a hacerlo, lo máximo posible, para evitar, iniciar, un tipo de tentación, hacia él, sabiendo, la historia, que tenemos, bien tachada, bien marcada, entonces, no vamos, quizás, cuando el tipo, esté, cerca, o esté presente, no, quizás, ya no dejemos, la cartera, a la vista, porque, quizás, tenemos, bien marcado, que robó, así es que, sabiendo eso, no es que lo estemos, acusando, de querer hacerlo, otra vez, o que lo va a hacer, otra vez, pero es, que tenemos, bien marcado, en la mente, lo que sucedió, pero tampoco, lo estamos trayendo, al frente, o, o sea, haciendo argumentos, o sea, espontáneos, de algo que ya pasó, no lo, no lo estaremos trayendo a mente, así, de esa forma, en el sentido, que, que empezamos a actuar, en, en reacción, a un juicio, que continuamos haciendo, pero, que no olvidamos, el juicio, que se hizo, en el, en el pasado, basado, a lo que decidió, o juzgó, él, ser la manera, en comportarse, entonces, todo esto, para decir que, no queremos, acusar a Italia, no queremos, o sea, no es para, para decir, oh, los italianos son malos, lejos de eso, el fascismo, es malo, entonces, no queremos, guardar esto, en memoria, para, para hacer acusaciones, pero tampoco, queremos olvidarlo, y lo queremos, tener bien marcado, para que se sepa, para que no, nos pierdamos, en el acto, de querer pretender, que pues, lo que ya sucedió, nunca sucedió, para, para iniciar, una nueva, relación, hacia las ciegas, pues, o sea, sabiendo lo que sabemos, pretendiendo, que no es así, y, y debemos de estudiar, el comportamiento, de Jalí Selassio I, en relación a Italia, sin, después, durante, después, y siempre ha sido, muy amigable, muy pacífico, muy, 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 y, respetuoso, hacia Italia, pero, siempre veíamos, que, que su majestad, tenía bien anotado, lo sucedido, su comportamiento, y pues, las cosas, se revelaban, por sí mismas, y siempre, noten, en la expresión, es en sus caras, cuando, cuando habla, acerca de, escuchen, el tono de su voz, cuando no la escuchan, leyendo, sus discursos, cuando hablan, en relación a Italia, pero, ya saben, siempre ha estado, o sea, esto y lo otro, hace unos comentarios, muy interesantes, que unos, si lo reciben, en el espíritu, pueden entender, esta palabra, con, con una más alta exactitud, entonces, habiendo dicho todo eso, traemos al frente, pues, lo sucedido, en el monasterio, de Debre Libanos, y pues, rápidamente, hacemos aquí, una traducción, como, como, muchas veces, improvisada, en la cual, dice, a ver, a ver, busquemos aquí, rápidamente, hoy, pues, una cosa interesante, es que, en esta, en este monasterio, se encuentra, preservada, una parte, de la verdadera cruz, en donde, nuestro señor, y salvador, negro, Jesucristo, fue crucificado, interesante, entonces, y de hecho, ya he visto videos, en donde, antes de salir a guerra, todos, besaban, un pedazo, de madera, no, no dudo, que, que, se haya sido, pedazo, o parte, de la crucesa, entonces, a ver, a ver, buscamos, historia, historia, dice aquí, siguiendo, el atentado, el atentado, asesinato, sobre la vida, de, following, the attempted assassination, siguiendo, el intentado, atentado, asesinato, asesinación, o asesinato, de, su vida, en 19 de febrero, 1937, el gobernador, Rodolfo Graziani, creía, que los monjes, dentro del monasterio, and novices were involved, y, y, no sé qué significa novices, fueron, que estaban involucrados, en el ataque, entonces, Graziani, también, tenemos que mencionar, que Graziani, era un general, del ejército fascista, que, reemplazó, al, al, al general, quien, llevó a cabo, el ataque, principal, en contra de Etiopia, el original, lo quitaron, Mussolini, lo despidió, de su lugar, porque era muy, era muy cuidadoso, y no quería hacer cosas malas, entonces, Graziani, lo reemplazó, y, Graziani, era una persona, como van a ver aquí, malvada, al extenso, que, no tenía corazón, por cual razón, Mussolini, lo, le subió su puesto, a, a ser el líder, de, de la invasión, principal, a Etiopia, el otro, como que quería, permanecer, en un, a un nivel moral, dentro del, del mal, que ya estaba, en el cual ya estaba involucrado, entonces, dice, él creía que los, monjes de este monasterio, estaban involucrados, en el, intentado asesinato de, en su vida, el 19 de febrero, 1937, entonces, dice, y no dispuesto, a esperar, para los resultados, de la, investigación oficial, ordenó, Italian, colonial, a los, colonialistas, italianos, el masacre, de los habitantes, de este monasterio, el 21 de mayo, de ese año, 297, monjes, y 23, pues, de esos, de la iglesia, fueron asesinados, matados, de los habitantes, aunque, cuando, Buxton, visitó, de los habitantes, en los mediados, 1940, él encontró, los remedios, de estas víctimas, que estaban, en plena vista, no sé, que curioso, que estaban, innumerables, huesos, y esqueletos, o, de esos cráneos, huesos, en bolsas, y huesos, en cajas, y, 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 ahí, o sea, tirados, en montes, confusos, eso, no sé, no sé, qué onda con eso, pero, bueno, eso es lo que tiene que decir, el, el Wikipedia, pero, más interesante, hemos visto, en otras de estas, referencias, vimos, el masacre, de Debre Libanos, Etiopía, 1937, la historia, de uno, uno de los, de los, actos, atrocidades, del fascismo, más, es, como, sorprendentes, uno de los, de los crímenes, peores crímenes, cometidos, por los fascistas, italianos, durante la, la ocupación, italiana, de Etiopía, fue el masacre, de los monjes, de Debre Libanos, el mayo 20, 1937, Graziani, el fascista, Weiss Roy, entonces, por telegrama, de Addis Abeba, a Roma, en secreto, en un telegrama secreto, de que, 297 monjes, habían sido disparados, pero, en verdad, muchos, 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 más murieron, el autor, Ian Campbell, es un consultante, de desarrollo, especializándose, en, en estudios, África Oriente, orientales, ha estado estudiando, la cultura, Etiopía, y la historia, desde que, él, aterrizó, en Addis Abeba, en 1988, en su publicación, él ve, a la historia, del monasterio, de Tebre Libanos, y en particular, eh, los, alrededores, de la historia, del masacre, y el, robar, saquear, de, del monasterio, por las fuerzas italianas, fascistas, las cuales, mataron, más de mil, monjes, esto, incluye, información, sobre, el, el, reunir, a ciudadanos, que, no tenían, nada, de asociación, con el monasterio, Jusir, Sented, que envió, a, a, campos de concentración, y muchos de ellos, no sobrevivieron, a ver, de hecho, no, a ver, a ver, no recuerdo, en una de estas referencias, leí que, que 30 mil personas, asesinó a este tipo, a ver, los martirios, de, debre, Libanos, monasterio en Etiopia, dice, bajo Mussolini, soldados cristianos, obedecieron órdenes, de tener como, apuntería, o como meta, los, la iglesia etiope, cristianos, siempre han recordado, los, sus martirios, pero, lo hacen selectivamente, sus historias, del martirio, resuenan, menos, menos fieles, que otras, con frecuencia, ellos no contribuyen, a ver, concerns, ratio, o sea, factores raciales, no guardan la memoria, a ver, la televisión italiana, recientemente, dio una presentación, de, de Heartrending Documentary, un, o sea, un documentario, que, que rompe el corazón, sobre, el, el acto, más grande, singular, de, un masacre, de, martirio, cristiano, en el siglo, 2000, esto sucedió, en 1937, cuando los soldados, y, militares, no sé, aniquilaron, mataron, o, slaughtered, o sea, mataron, algunos 300 monjes, monjes, etíopes, en uno de, los lugares, más sagrados, del país, a ver, en este, perpetuadores, were neither communists, en este caso, los perpetuadores, no eran, ni siquiera comunistas, ni de islam, pero eran, católicos, italianos, sirviendo, sirviendo, el régimen, fascista, de Benito Mussolini, el masacre, en Tebra Libanos, fue una de las instancias, de un más grande, de una campaña, más grande, de muchos años, duración, en la cual, monasterios, y iglesias etíopes, fueron sistemáticamente, bombardeadas, y sujetos, ataques de cas, mustard, fuera de Etiopia, la persecución, permanece, por, por la mayoría, por, o sea, desconocida, a ver, había una de estas partes, donde decía que, 30 mil, que asesinó 30 mil personas, este tipo, pero, sea como haya sido, al menos, ya empezamos a, a revelar aquí, al menos, por nuestra parte, pues, el masacre de, de los monjes, del monasterio, de Tebra Libanos, entonces, vamos a pausar, por el momento, y, si encontramos, más información, que debe ser comunicada, respecto al tema, lo haremos, en el futuro, por lo pronto, pausamos, gracias.